Curso personalizado. El superadministrador podrá tener acceso a esta sección. Crear o modificar curso. Al seleccionar este botón, podemos observar que hay una gran cantidad de cursos ya creados por Crismar Educación. Todos estos cursos están disponibles y listos para usarse. Pero si se necesita un nuevo curso personalizado, seleccionaremos el botón Agregar curso y podemos construir uno nuevo. Primero, agregamos el nombre al curso. Añadimos una descripción y seleccionamos el grado la asignatura el bloque y la lección donde vamos a asignar las aplicaciones. Una vez que ya se hizo lo anterior y tenemos la ruta, seleccionaremos cada una de las aplicaciones a asignar y presionaremos el botón Agregar actividades seleccionadas al curso. Al concluir, daremos clic en Guardar curso. Si se necesita asignar un nuevo bloque o lección, hacemos el mismo paso. Seleccionaremos la asignatura, el nuevo bloque y la nueva lección y, finalmente, asignamos las nuevas actividades según corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!